Fundamentos de sintaxis formal Escrito por Ignacio Bosque y Javier Gutiérrez Rexach Capítulo 1 ¿Qué es la sintaxis? Caracterización y bases empíricas 1.1 La sintaxis como parte de la gramática 1.1.1 Definición preliminar La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan las palabras y los significados a los que dan lugar esas combinaciones Vale la pena que consideremos por separado los componentes de esta definición puesto que todo este libro girará en torno a ella 1. La sintaxis es parte de la gramática La sintaxis se define como una parte de la gramática y guarda relación, desde luego, con las demás partes de esa disciplina Entre ellas está la fonología que estudia la organización y distribución de los sonidos y la morfología que estudia la estructura de las palabras La morfología se ocupa, por tanto, de los componentes de las palabras como los sufijos, los prefijos, las bases sobre las que estos elementos inciden y otros aspectos de esas relaciones internas Por ejemplo, en la palabra inconstitucional podemos encontrar el prefijo in y los sufijos sion y al El análisis morfológico nos indicará cómo se forma dicha palabra Partimos de la raíz verbal constitu, como en constituir y añadimos el sufijo sion a la base constitución Le añadimos luego al y terminamos con la adición del prefijo in a la base resultante El techo de la morfología es, por tanto, la palabra que constituye a su vez la unidad básica de la sintaxis Tal vez se diga usted en este punto De acuerdo, la sintaxis es una parte de la gramática Pero, ¿con qué criterios se parcela la gramática? ¿Quién decide cuántas partes ha de tener? Las partes de la gramática no son arbitrarias ni se estipulan como tales en los congresos ni en los departamentos universitarios de lingüística Cada parte de la gramática representa una forma de organizar cierto tipo de contenidos Así, se dice que la morfología y la sintaxis son partes distintas de la gramática porque las unidades que componen la palabra no tienen las mismas propiedades que las que forman las oraciones u otras secuencias de palabras Estas últimas admiten, por ejemplo una notable variación en el orden interno así como diversos tipos de relaciones a distancia que no se dan en el interior de la palabra De casi todas esas relaciones hablaremos en este libro Existen, sin embargo otros aspectos del funcionamiento de las unidades morfológicas que comparten propiedades total o parcialmente con las sintácticas A algunos de estos aspectos nos referiremos en la sección 3.2.2 y sección 4.2 Pasemos a la segunda parte de nuestra definición 2. Estudia la forma en que se combinan las palabras Este aspecto de la definición es esencial La sintaxis es una disciplina combinatoria lo que significa que no tiene como objeto de estudio un conjunto limitado de elementos una lista de formas lingüísticas por larga que ésta sea Como es evidente podemos hacer listas de cualquier cosa incluso listas muy largas listas de objetos contenidos en unos grandes almacenes de personas que aparecen en la guía telefónica de todo un país o todo un continente o de cualquier otra cosa que se nos ocurra Podemos hacer también listas con las palabras de un idioma Estas palabras o una parte de ellas están contenidas en los diccionarios pero es más que evidente que de una persona que conociera todas las palabras de un diccionario no podríamos decir que conoce la gramática de ese idioma La diferencia es parecida a la que existe entre un montón de ladrillos vigas, bovedillas y otros materiales de construcción y un edificio construido o la que podríamos reconocer entre un conjunto desordenado de notas y una composición musical La sintaxis es una disciplina combinatoria en el sentido de que estudia formas de organizar unidades más básicas las palabras Este texto introductorio trata precisamente de esos tipos de organización La morfología es también una disciplina combinatoria Como mencionamos antes la diferencia esencial entre morfología y sintaxis se halla en sus respectivas fronteras La morfología tiene como unidad mínima de análisis el morfema y estudia la combinatoria de los morfemas para formar palabras Por tanto el límite superior de análisis de esta disciplina es la palabra La sintaxis toma como unidad mínima de análisis la palabra y estudia cómo se combinan las palabras para formar unidades superiores y cómo a su vez dichas unidades superiores dan lugar a unidades aún mayores Normalmente se entiende que la unidad máxima de análisis es la oración Como en toda disciplina los límites de análisis no son estrictos y pueden depender de diversos factores Como veremos en el capítulo 11 es posible establecer una sintaxis del discurso que estudian cómo las oraciones se combinan en unidades discursivas mayores y por tanto podemos contraponer la sintaxis oracional que tiene como límite superior la oración a la sintaxis del discurso Al ampliar los límites de la sintaxis es posible que también tengamos que tener en cuenta nuevos procedimientos combinatorios que no están presentes en la sintaxis oracional De igual forma el límite inferior tradicional de la sintaxis puede bajarse hasta ciertos componentes de las palabras que aportan información gramatical En el capítulo 4 veremos que ciertas propiedades gramaticales como el tiempo o el aspecto de los que ha de ocuparse la sintaxis se expresan a veces mediante morfemas es decir mediante unidades inferiores a la palabra Este tipo de consideraciones justifican que algunas teorías defiendan la necesidad de que la sintaxis se interne a veces en el territorio tradicional de la morfología Nos queda el último componente de la definición 3 y los significados a los que dan lugar esas combinaciones No todos los lingüistas han añadido a la definición de sintaxis esta especificación que algunos adjudican en exclusiva a la semántica Sin embargo hoy en día se considera por lo general imprescindible Conforme avanza este texto introductorio irá usted comprobando que la sintaxis de un idioma no puede limitarse a distinguir expresiones bien formadas de otras que no lo están con cualquier tipo de mecanismo sea algorítmico o no sino que debe explicar en el sentido de deducir explícitamente lo que esas combinaciones significan Desde luego no es esta la única forma de entender el estudio de esta disciplina y en nuestro propio ciclo se ha considerado que este añadido es polémico Así uno de los más prestigiosos lingüistas europeos del siglo XX Emil Van Benist 1902-1976 afirmaba en 1906 p. 37 En sentido estricto el estructuralismo es un sistema formal No dice absolutamente nada acerca de lo que llamamos la significación La ponemos entre paréntesis Pueden encontrarse afirmaciones similares de otros lingüistas europeos y americanos de la primera mitad del siglo XX A comienzos de la segunda mitad del siglo pasado el lingüista norteamericano Noam Chomsky formuló el denominado principio de autonomía de la sintaxis Chomsky 1907 Dicho principio se ha entendido a veces desde una visión reduccionista en el sentido de que la sintaxis debe limitarse al estudio de las propiedades de buena formación de las combinaciones de objetos sintácticos y debe excluir cualquier aspecto conceptual o interpretativo sin embargo es posible darle la vuelta al principio de autonomía de la sintaxis y entenderlo como un criterio de amplitud la sintaxis debe dar cuenta de lo que es pertinente sintácticamente y debe dar una explicación autónoma es decir sintáctica de ello por tanto es legítimo incorporar los aspectos del significado que sean relevantes y al hacerlo la teoría debe estar concebida de tal manera que la explicación que proporcione sea autónoma el criterio de autonomía excluye las explicaciones basadas en lo que podríamos llamar la táctica de echar balones fuera por ejemplo suponga que entendiéramos que tal o cual fenómeno es relevante para la sintaxis pero añadicemos que su explicación queda fuera de ella y compete a otra disciplina esta explicación resultaría no autónoma por no decir insatisfactoria si un problema tiene relevancia sintáctica debe ser explicado por la teoría sintáctica entendiendo así el criterio de autonomía de la sintaxis lo que nos proporcionan es en suma un criterio de mínima racionalidad explicativa ¿qué pensaríamos por ejemplo del dentista que nos dijera que nuestros síntomas son sin duda los de un dolor de muelas lo nos remitiera al cardiólogo para que nos diera una explicación o un remedio en la actualidad hay un acuerdo casi general sobre el hecho de que el análisis de la combinatoria gramatical no puede poner entre paréntesis el significado sino bien todo lo contrario es tarea esencial de la sintaxis explicar lo que significan las combinaciones de palabras para hacerlo debe establecer mecanismos específicos que nos permitan obtener el significado de las secuencias de palabras a partir del contenido de cada una de ellas de la posición que ocupan y de otras relaciones que las palabras establecen entre sí el objetivo de la sintaxis es precisamente poner en juego todos estos factores la sintaxis es tan antigua como la reflexión sobre el lenguaje si abrimos una gramática cualquiera del español por ejemplo alguna de las muchas que se han escrito en los últimos 300 años veremos que en la parte correspondiente a la sintaxis se hacen constantes referencias a lo que significan las secuencias de palabras lo cierto es que los significados no siempre se explican de manera articulada ni suficientemente precisa en esas obras pero no deja de ser interesante que las referencias al sentido de las expresiones sean tan frecuentes en ellas resultan por tanto paradójico el hecho de que resulte infrecuente incluir el significado entre los elementos constitutivos de la definición de sintaxis es decir a lo largo de muchos años los gramáticos han hecho constantes referencias a la significación de las secuencias en sus tratados de sintaxis pero en su definición de la sintaxis raramente se hacía notar que una tarea fundamental de esa parte de la gramática es explicar lo que significan las combinaciones de palabras 1.1.2 sintaxis y semántica una de las preguntas que plantean a veces los estudiantes en ciertos cursos introductorios de gramática es la siguiente 4.1.2 se dice que las partes de la gramática son la fonología la morfología y la sintaxis ¿no falta la semántica en esa lista? aunque es posible encontrar clasificaciones más detalladas que incluyan no solo la semántica sino también la pragmática la fonética etc. una clasificación como la que se sugiere en 4 que no incluye la semántica sigue siendo bastante común y no es del todo incorrecta observe que la definición de sintaxis que proporcionamos al comienzo de este capítulo conteste la pregunta de manera satisfactoria más aún la hace innecesaria si decimos que la definición de sintaxis incluye la especificación y los significados a los que dan lugar esas combinaciones estamos incorporando el análisis del significado de las secuencias a la definición misma de sintaxis por consiguiente nuestra caracterización amplia de lo que es la sintaxis incluye aspectos que dentro de una visión reduccionista serían parte de la semántica que es la disciplina que estudia el significado en las lenguas naturales así como las fronteras entre morfología y sintaxis pueden ser a veces difusas en el estudio de las relaciones entre estructura e interpretación las fronteras entre sintaxis y semántica son todavía más borrosas es más el pretender establecer un límite de manera artificial un non plus ultra a partir del cual se debe detener el análisis sintáctico ha frenado ciertos avances en la investigación hasta un periodo relativamente reciente en la actualidad casi todas las teorías sintácticas defienden la pertinencia de la relación entre estructura y significado a la hora de estudiar la sintaxis de una lengua es más casi todas destacan la indudable importancia del significado de las expresiones para determinar los criterios de adecuación de los análisis gramaticales que se propongan el filósofo alemán Gottlob Frege resumió de manera acertada la complejidad de la relación entre estructura y significado al formular el siguiente principio de asignación de significado que se denomina principio de composicionalidad el significado de una determinada estructura es una función de las partes que la componen y de la forma en que se combinan lo que el principio de composicionalidad nos dice es que si queremos determinar cuál es el significado de una estructura E que consta de tres partes A B C dicho significado deberá ser el resultado de lo que significan esas partes y de su sintaxis es decir los procesos por los que se han combinado A B y C en ese sentido de acuerdo con el principio de composicionalidad es posible que la estructura E significa dos cosas diferentes dependiendo de si hemos combinado primero A y B y luego la secuencia resultante con C o de si por el contrario hemos combinado A con el resultado de combinar B y C gráficamente los dos encorchetamientos siguientes pueden corresponderse con diferencias de significado radicales 5 A abrimos corchetes E abrimos subcorchetes AB cerramos subcorchetes C cerramos corchetes B abrimos corchetes E A abrimos subcorchetes BC cerramos corchetes Como vemos, en 5A se nos dice que A y B forman un segmento que no contiene a C Los segmentos se pueden representar con corchetes, pero también con otros muchos recursos gráficos Como veremos con detalle en el apartado 3.2 Se suelen distinguir al menos dos tipos de semántica La semántica léxica o lexicología estudia el significado de las palabras independientemente de su comportamiento gramatical Aborda por tanto las relaciones que se dan entre ellas, sinonimia, antonimia Los significados simples o múltiples que pueden contener, polisemia, homonimia El nivel lingüístico en que se usan, coloquial, culto, oral, escrito Su valor como sustitutos ocasionales de otras formas Eufemismo, usos metafóricos Las clases léxicas que cabe establecer entre ellas A veces llamados campos léxicos Colores, instrumentos, animales, muebles, armas, etc. Buena parte de esas informaciones pertenecen también a la lexicografía Que se ocupa de la construcción de diccionarios y otros repertorios léxicos El lexicógrafo y el lexicólogo han de saber, por tanto, cuáles son las estrategias que debemos usar para definir las palabras Y cuándo debemos emplear cada una de esas técnicas ¿Cómo podemos distinguir dos sentidos diferentes de una misma palabra, de dos variantes, de un mismo significado? Entre otras muchas informaciones de esa naturaleza Existen, por el contrario, otro tipo de semántica que no estudia estas cuestiones Sino la repercusión que tiene el significado de las palabras en la forma en que se construyen las oraciones O las unidades menores que ellas Unas palabras modifican o complementan a otras Unas veces en posiciones contiguas a ellas Y otras veces a distancia Solo si se cumplen ciertos requisitos de naturaleza semántica Más aún El significado de algunas voces se determina bajo el efecto de otras Aun cuando en ocasiones medien muchas palabras entre ambas Más detalles en el capítulo 8 A este tipo de semántica la podemos denominar Siguiendo el principio fregiano mencionado anteriormente Semántica composicional Esta semántica es parte de la sintaxis O, si prefiere una formulación más conservadora Está insolublemente vinculada a ella La semántica composicional se hace añado tradicionalmente a las estructuras oracionales Sin embargo, afecta de forma esencial a las suboracionales Capítulos 5 y 10 Por otra parte En paralelo al estudio de la sintaxis del discurso Cuyo campo de acción va más allá de la oración Es posible también concebir una semántica del discurso Y estudiar la forma en que ciertos patrones estructurales Están asociados sistemáticamente con restricciones de significado en el discurso De manera que el análisis de secuencias más amplias Fuerza o no la incorporación de nuevos mecanismos de determinación Y asignación de significado A la sintaxis compete analizar, en suma Casi todo aquello que usted puede deducir sobre el significado de una secuencia cualquiera Mediante informaciones que probablemente no aparecerán en su diccionario La lista de tareas es, ciertamente, muy larga Si decimos algo tan aparentemente simple como El perro persiguió al gato por toda la casa Corresponderá a la sintaxis determinar ¿Qué aporta él a perro? Para que la expresión el perro signifique lo que significa ¿Por qué sabemos que es el perro el perseguidor y no el perseguido? ¿No cree usted que tiene que ver con el sentido común? Observe que no es evidente que Tapa a que en la expresión Las carreteras que tapaban los frondosos árboles ¿Por qué aparece la forma al y no otra o ninguna Delante de gato? ¿Qué quiere decir por y en qué Contribuye esta palabra al significado de toda la expresión? A esta lista se añaden otras muchas informaciones análogas Entre las que están, desde luego Explicar por qué ocupa cada palabra la posición en la que la encontramos Si la secuencia fuera más compleja Esta relación de tareas sería aún más larga No corresponde, en cambio A la sintaxis explicar qué significan las palabras Perro, gato o perseguir Estas son tareas de la semántica léxica Y de la lexicografía Sin embargo Si corresponde a la sintaxis Explicar la relación que existe Entre por y perseguir En nuestro ejemplo Desde el momento en que el sentido que tiene aquí Esta partícula no es compatible con cualquier verbo No se dice por ejemplo El perro ganó al gato Por toda la casa Deducimos que algo tiene que haber En el significado de perseguir Para ajustarse a tal requisito Sea lo que sea ese algo Más detalles en el capítulo 5 Su estudio forma parte de la sintaxis 1.1.3 Recordar y reconocer Nuestra definición de sintaxis contiene tres rasgos Es una parte de la gramática Estudia la forma en que se combinan las palabras Y estudia los significados de esas combinaciones Vamos a detenernos un poco más en el segundo Los objetos sintácticos Tienen algunas propiedades particulares Que conviene conocer someramente Antes de embarcarnos en su estudio Una de las características más notables de la sintaxis Es que los objetos que estudia No se recuerdan Sino que se reconocen o se interpretan Esta característica fundamental Es consecuencia directa del concepto mismo De combinación Suponga que abre usted una novela Que ha elegido al azar Y pone la pista sobre la primera frase Que aparezca delante de sus ojos Lo esperable es que la comprendas Sin dificultad Valga el siguiente ejemplo 6. Había estado dudando un buen rato Entre llamar por teléfono Y presentarme sin más En este momento no importa De qué fuente estén tomadas estas palabras Algún lector curioso Tendrá interés en saber Que pertenecen a una obra De Carmen Martín Gaité Pero lo cierto es que Podrían haber salido espontáneamente De la boca O la pluma de cualquier hablante Consideren la siguiente pregunta ¿Por qué entendemos esta secuencia? Ciertamente No la comprendemos Por el solo hecho De que Conozcamos el significado De cada una de las palabras Que la forman El que lee Y comprende Este brevísimo texto O cualquier otro No lo hace porque Lo recuerde Es casi seguro Que esta será La primera vez Que lo haya visto en su vida Ciertamente Para entender Esta frase sencilla Es necesario Recordar el significado De las palabras Que la componen Pero sobre todo Es necesario Reconocer Las pautas gramaticales Con las que está construida Esas pautas No nos hablan Exactamente Del significado De esas voces Sino de la forma En que se combinan Y consiguen Expresar contenidos complejos Proceso que al lector Le parecerá Sin duda Absolutamente natural Tal vez piense usted Que el ejemplo De Martin Gaite Se entiende fácilmente Porque es bastante común Pero Si lo piensa dos veces Comprobará que Esa afirmación No puede ser cierta Más aún La verdad Es exactamente La contraria El ejemplo propuesto No es bastante común Es único Esta es una de las paradojas Más notables De la sintaxis Como disciplina Lingüística Y está cerca De constituir Uno de sus rasgos Desfilitorios En efecto La mayor parte De las secuencias Más simples Que aparecen Ante nuestros ojos O nuestros oídos Son nuevas Son nuevas Descontando Claro está Algunas como Buenos días Adiós ¿Qué tal? Le acompaño en el sentimiento Y otras fórmulas semejantes A las que pueden añadirse las locuciones Y ciertas expresiones Semi-idiomáticas Las piezas que forman las secuencias Que construimos E interpretamos constantemente Son comunes Pero las secuencias mismas Son absolutamente nuevas Naturalmente Algunas pueden parecerse entre sí Como también existen similitudes Entre algunas de las decenas de miles De melodías Que pueden componerse Con doce notas Entender una oración Conlleva Siempre un proceso de cálculo O de cómputo Por parte del hablante Las pautas de la sintaxis Son a menudo Bastantes intrincadas Pero el hablante No solo no percibe Tal complejidad Sino que se mueve Entre ellas Con absoluta soltura Como veremos en este libro Las estructuras sintácticas Se incrustan Se entrelazan Se cruzan Y se superponen Pero aún así No son caprichosas Ni cambian De un mensaje A otro El hecho de que se Entrecrucen Implican Desde luego Que el hablante No las trae A la cabeza Una al lado De otra Como podría ser Un sastre Con sus cantillas O como hacemos A veces Los que usamos Procesadores de texto Con las que el programa Nos proporcionan Reconocer Reconocer o construir Una secuencia De palabras No equivale A superponer Linealmente esquemas Sintácticos Sino más bien A percibir E integrar Una compleja red De relaciones Ello exige Desde luego Activar una especie De mapa mental Que no es Un proceso Fortuito De un determinado Momento En la lengua cotidiana Se confunden Con frecuencia Los conceptos De recordar Y reconocer Suponga Que le presenta A usted A un amigo O a una amiga Una frase Que Aún condeñendo Palabras comunes Suena un tanto Extraña En este mismo Capítulo Veremos Que la rareza De muchas expresiones Se puede deber A varios factores Es posible Que su amigo Le diga No he oído Nunca esta frase Ciertamente A eso Podría usted Contestar Y como lo sabes Él respondería Seguramente Porque si la hubiera Oído Me acordaría Interesa Particularmente Analizar Esta última Respuesta Y sobre todo Reflexionar Brevemente Sobre el hecho De que Es absurdo Nadie recuerda La forma De las secuencias De palabras Que ha emitido En los últimos Cinco minutos Mucho menos En el transcurso De un año O de una vida Lo que su amigo Querría decir Seguramente Con esas palabras No es Desde luego No recuerdo Esa frase Es decir A la esencia De la materia De estudio De esta disciplina Vale la pena Que consideremos Con un poco Más de detalle La diferencia Que existe Entre recordar Y reconocer Todos los días Todos los días Nos cruzamos En la calle Con centenares De personas Que desconocemos Y que No nos llaman La atención ¿Por qué No nos llaman La atención? Ciertamente No las recordamos Seguramente Nunca las hemos visto Antes Y si las hemos visto No guardamos Ninguna impresión En nuestra memoria No nos llaman La atención Porque Reconocemos En ellas Cierto aire De familiaridad Que seguramente No sabríamos Definir con precisión Más o menos Visten igual Tienen El mismo aspecto La misma Constitución física El mismo número De piernas De brazos De ojos Son todos diferentes Pero solo Repararíamos En alguno En particular Si fuera Considerablemente Más alta Que las demás Vistiera de manera Ostensiblemente Diferente O lucirá Un único ojo En su frente Es verdad Que todas Son distintas Pero en cierto sentido Todas son parecidas Porque se ajustan A ciertas pautas físicas Y de comportamiento Que nos parecen Similares El razonamiento Que constituye El punto de partida En el estudio De la sintaxis No se aleja Mucho de este La diferencia Estriba En que Explicar Que tienen Exactamente En común Las personas Absolutamente Diferentes Que vemos Todos los días Por la calle Es algo Más sencillo Que detallar Porque Entendemos Sin dificultad El ejemplo Elegido Al azar Al que hemos Asignado El número 6 Las lenguas Humanas Están entre Los sistemas Combinatorios Más complejos Del universo Para acercarnos A ellas Tenemos que aislar Los subsistemas Que nos permiten Combinar Un número Relativamente Pequeño De unidades Y obtener Un número Potencialmente Infinito De resultados Algunos sistemas Combinatorios Extraordinariamente Simples Que manejamos Diariamente Ya permiten Series de Combinaciones Más que Considerables Veamos Un ejemplo Trivial Si alguien Que vive En Barcelona Me dice Que su Teléfono Es el 93 58 91 45 Le puedo Replicar Que se Equivoca Aunque Sé La primera Vez Que haya Visto A esa Persona En mi Vida O que Me Encuentre Ese Número De Teléfono Estoy Seguro De que Es así Porque Sé Que Al prefijo Telefónico De Barcelona Deben Seguir 7 Cifras No 6 Lo que No diré Desde luego Es que No recuerdo Haber visto Ese número De teléfono En la guía Telefónica De Barcelona Ni En mi Agenda Obviamente Si decimos Si decimos Que ese Número De teléfono No Pertenece A Barcelona Estamos Diciendo Que No Reconocemos La Pauta Con la Que Está Formado Y No En cambio Que No Aparece Ninguna Lista De Números De Teléfonos Que Madrid Aunque Es Obvio Que Es La Primera Vez Que Veo O Oigo Tal Número Y Por Tanto No Tiene Sentido Decir Que Lo Recuerdo Reconozco Eso Si La Pauta Es Representada Por El 91 Como Código De Ciudad Madrid Más Un Número De Siete Cifras Los Ejemplos Que Hemos Considerado Hasta Ahora Son Relativamente Triviales Pensemos Ahora En Alguno En El Que Intervengan Palabras En Lugar De Transeúntes O Número De Teléfono Las Palabras Lapisito Tontísimo Predemocracia Árboles Y Cantamos No Están En Los Diccionarios Los Niños Se Teñen A Veces De Estas Ausencias Y Creen Que Los Autores De Diccionarios Se Les Ha Olvidado Incluirlas Pero Sabemos Que No Es Así Existe En La Lengua Una Morfología Productiva Es decir Un Conjunto De Pautas Morfológicas Que Nos Permiten Ampliar Las Palabras Que Conocemos Y Que Recoge El Diccionario Con Sufijos Y Prefijos Que Añaden Informaciones Relativas Al Número El Tiempo La Persona Etc Y En Lenguas Como El Español También Al Tamaño El Grado La Anterioridad Y Otras Muchas Nociones Con Estas Pautas Podemos Reconocer Las Palabras Que Se Ajustan A Ellas Pero Solo Podemos Recordar Sus Bases Así Pues El Hecho De Que La Palabra Tonto Signifique Lo Que Significa No Se Deduce Ni Se Calcula Se Trata De Una Información Que Se Aprende Y Que Se Recuerda Cada Vez Que La Palabra Se Usa Se Oye O Se En Un Texto Por Tanto De Una Asociación Relativamente Casual De Hecho La Propiedad Que Define Esa Asociación Casual De Forma Y Contenido Suele Recibir En La Lingüística El Elegante Nombre De Arbitrariedad Del Signo Lingüístico Por El Contrario La Palabra Tontísimo No Está En El Diccionario Porque Los Autores De Los Diccionarios Los Lexicógrafos Entienden Con razón Que Su Forma Y Su Significado Se Calculan A Partir Del Significado Del Sufijo Isimo Y De Otras Consideraciones Relativas Al Concepto Mismo De Sufijo Aparece El Final De La Palabra Cuando Se Agrega A Ella Se Prescinde De Su Vocal Final Etc Todo Esto Puede Parecer Muy Evidente Sin Embargo La Productividad De Los Afijos Es Bastante Más Clara En El Caso De Un Sufijos Los De Número Tiempo Persona Etc Y En El De Otros Los De Acción Anterioridad Lugar Efecto Etc Los Primeros Suelen Llamarse Flexivos Y Los Segundos Derivativos Pero Esos Términos No Son Fundamentales En Este Momento Así Que No Se Preocupen Si Les Resultan Demasi Técnicos Entenderá Usted Los Límites De La Productividad Morfológica Con Un Ejemplo Sencillo Si Comparamos Algunos De Los Diccionarios Del Español Más Prestigiosos Veremos Que Unos Contienen La Palabra Deshipotecar Y Otros No La Recogen Pero Ninguno Recoge La Palabra Deshipotecable Los Lexicógrafos Que No Don Cabida A La Palabra Deshipotecar En Su Diccionario Entienden Que No Tienen Por Que Hacerlo Ya Que Los Hablantes Sabrán Reconocerla Y Seguramente Construirla Porque Su Forma Y Su Significado Se Ajustan A Las Pautas De La Morfología Productiva Los Lexicógrafos Que La Recogen Entienden Por El Contrario Que Los Hablantes Que Conocen Esa Palabra La Recuerdan Junto Con Otras Que Forman Parte De Su Bagaje Léxico Como Vemos No Todos Los Lexicógrafos Están De Acuerdo En Distinguir Las Informaciones Léxicas Que Se Recuerdan De Las Que Se Reconocen En Cuanto A Es Hipotecable Parece Que Si Están Todos De Acuerdo En Que El Diccionario No Tiene Que Dar Cabida A Esta Voz Porque Su Estructura Y Su Significado Se Reconocen Fácilmente Es decir Se Calculan A Partir De Lo Que El Hablante Sabe Sobre El Sofijo BLE Y Sobre Las Propiedades De Los Verbos Transitivos Compare Se Sección 3.3 Ahora Pasemos Por Fin A La Sintaxis Como Hemos Visto Comprendemos Una Secuencia Como La Del Ejemplo De Carmen Martín Gaité O Cualquier Otra Secuencia Que Nos Encontremos Porque Reconocemos Ciertas Estructuras Y Establecemos Un Cálculo Con Ellas ¿Siempre Es así En La Sintaxis? Casi Siempre Ciertamente El Que Entiende La Secuencia De Palabras De Vez En Cuando Lo Hace Porque Recuerda Esa Expresión Que Está Constituida De Forma Relativamente Anómala Las Palabras En Y Cuando Solo Aparecen Contiguas En Español En Esta Expresión Y En Sus Sinónimas De Cuando En Cuando Y De Tanto En Cuando Si Intenta Usted Combinar Esas Dos Palabras En Cualquier Otra Secuencia Verá Que Resulta Bastante Difícil Los Gramáticos Entienden Que Aunque Veamos Que La Secuencia De Vez En Cuando Está Formada Por Cuatro Palabras A Efectos Gramaticales Cuentan Como Una Sola Pieza Léxica Y Como Tal Aparece De Hecho En Los Diccionarios En general Las locuciones Son grupos De Palabras A Efectos Gráficos Que Se Interpretan Como Una Sola Unidad Léxica A Efectos Sintácticos Y Por Eso Solen Aparecer En Los Diccionarios Prescindiendo De Estos Casos La Característica Más Notable De La Sintaxis Es Precisamente El Rasgo Que Resulta Relativamente Infrecuente En La Morfología Derivativa La Absoluta Productividad También Denominada Creatividad La Varidad Extraordinariamente Rica Aparentemente Ilimitada De Combinaciones Que Se Permiten En Las Lenguas Humanas El Uso Del Adverbio Aparentemente No Es Casual En Los Capítulos Que Siguen Comprueban A usted Por Qué Es Necesario En Esta Afirmación En Otras Palabras Por Qué Hay Mecanismos Que A la Vez Restringen La Combinatoria Sintáctica Y La Hacen Posible Ahora Bien Si Lo Que Hacemos En La Sintaxis Es Llevar A Cabo Un Proceso De Cálculo Que Nos Permite Interpretar Secuencias De Palabras Y Construirlas Cabe Preguntarse Si Reconocer Pautas No Viene A Ser Lo Mismo Que Recordarlas Esta Es Una Pregunta Interesante La Respuesta Es No Exactamente Las Pautas De Las Que Hablamos En Adelante Llamaremos Estructuras Sintácticas No Son Como Hemos Visto Lantillas Superpuestas Mecánicamente Ni Ormas Encadenadas Linealmente No Son Como Las Listas De Palabras Series Abiertas Y Casi Interminables De Los Diccionarios Manejar Esas Estructuras Para Construir Textos Y Acudir A Ellas Para Reconocer Su Significado No Es Otra Cosa Que Poner En Juego Un Cierto Tipo De Conocimiento De Hecho Un Tipo De Conocimiento Considerablemente Distinto Del Que Resulta Necesario Para Adquirir El Léxico De Un Idioma Este Concepto Es De Gran Importancia En La Teoría Lingüística Contemporánea Y Volveremos Sobre Él En El Capítulo Siguiente Sección 2.2 1.1.4 Dos Formas De Empezar El Estudio De La Sintaxis En El Apartado Anterior Hemos Hablado De Pautas De Esquemas De Estructuras Terminos Que A usted Le Parecerán Todavía Muy Poco Precisos Ciertamente Todas Las Disciplinas Empiezan Por Definir Sus Unidades Unas Heredas De La Tradición Y Otras Procedentes De Investigaciones Más Recientes Los Esquemas Sintácticos Que En La Tradición Se Han Reconocido Durante Siglos Eran Llamados Oraciones Los Gramáticos Clásicos Empezaban Por De Definir El Concepto De Oración Luego pasaban a caracterizar sus componentes, que a veces aún seguimos llamando partes porque mantenemos esa herencia. Y luego pasaban a extender su concepto de oración a otras unidades a las que en realidad no siempre se acomodaba bien el término. Una característica de la enseñanza de la gramática en Occidente, y muy específicamente en el mundo hispánico, ha sido durante mucho tiempo el énfasis que se ponía en delimitar tipos de oraciones en los textos. Muchas veces el análisis escolar no iba más lejos de esa tarea, que a menudo resultaba no poco rutinaria y escasamente estimulante en sí misma. Seguramente no era más estimulante porque indirectamente venía a apoyar una concepción de la sintaxis fundamentada en la superposición de plantillas, que hemos criticado en el apartado anterior. Lo cierto es que la visión de la gramática que subyace a esa estrategia ha caracterizado la enseñanza tradicional de la sintaxis durante muchos años. En este texto no pretendemos desestimar radicalmente tales estrategias pedagógicas, pero sí sugeriremos que algunas de las actitudes que más se valoran en la investigación sintáctica actual no solían formar parte de ellas. En el presente apartado vamos a usar como ejemplos, por razones didácticas, algunos términos gramaticales que resultan habituales en la gramática escolar que se suele enseñar en las clases de enseñanza secundaria o de bachillerato. No es exagerado afirmar que casi toda la sintaxis tradicional gira en torno al concepto de oración. Las oraciones suelen ser, en la tradición, las secuencias que resultan de poner en relación un sujeto con un predicado, es decir, alguna entidad real o imaginaria con algo que decimos de ella, como en el niño lloran o en las flores dependían un maravilloso aroma. Este concepto sencillo de oración fue complicándose, a veces inadvertidamente, de forma que se aplicaba también a unidades que, aun incluyendo un sujeto y un predicado, contenían también otros muchos componentes sumamente diversos. Entre ellos estaban los complementos llamados circunstanciales, que se reconocieron desde los primeros estudios gramaticales. Otros componentes, especialmente las conjunciones, podían encadenar las oraciones y alargar considerablemente las secuencias. Además, resultaban compatibles entre sí unas veces y antitéticos otras. El término oración ya designaba mucho más que la construcción que relaciona un sujeto y un predicado, y se aplicaba, desde luego, a secuencias muchísimo más complejas que el niño llora. Sin embargo, lo cierto es que siguió usándose en la enseñanza y en la investigación durante muchos años, como en oraciones finales, oraciones concesivas, oraciones hidrativas, oraciones compartivas, etc. Sin que el desajuste apuntado resultara, al parecer, demasiado importante. Esa forma de ver las cosas permanece todavía en buena parte de la enseñanza. Desde nuestro punto de vista, no hay nada de malo en adoptar una estrategia de este tipo si no sirve como primer paso para plantearnos más tarde preguntas de mayor interés conceptual. Si sería problemático, desde luego, si el punto de partida se convirtiera también en el de llegada. Supongamos por un momento que un alumno, sea en la enseñanza media o en la universitaria, se dirige a su profesor o profesora de lengua española en estos términos. 7. He visto en el libro que las oraciones que tienen un pronombre relativo se llaman relativas y que las que tienen un pronombre reflexivo se llaman reflexivas. Sin embargo, he observado también que las que contienen un pronombre indefinido no se llaman indefinidas. 8. ¿Hay algún error en el libro? ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Más de un profesor pálidecería ante estas preguntas naturales. Y hasta es posible que alguno arrepentiera al estudiante por atreverse a hacerlas en lugar de limitarse a repetir lo que dice su libro de gramática. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Si bien existen diversos factores que explican la historia de la terminología gramatical que usamos, no existe ninguna razón profunda en el sistema sintáctico que justifique tal diferencia. De hecho, las oraciones y otras secuencias de palabras reciben por lo general el nombre de algunos de sus componentes, unas veces de forma arbitraria y otras, como veremos en este texto, de una forma un poco más rigurosa y sistemática. En cualquier caso, lo importante es analizar la naturaleza, la posición y el significado de esos componentes, especificando sus límites y delimitando los grupos de palabras que configuran progresivamente. Esta tarea es mucho más importante que preguntarse a qué clase de oraciones debemos remitir la secuencia que contiene cada componente. Podemos, pues, al abordar el análisis sintáctico, empezar por las oraciones, como se hacía en la tradición, o bien empezar por las palabras, según se recomienda ahora. Como veremos, existen muchas razones para preferir esta segunda opción. En las gramáticas es frecuente definir las oraciones negativas como aquellas que contienen un adverbio de negación, que sirve para afirmar que el predicado no conviene al sujeto. RAE 1973, p. 354 El gramático que introduce esa definición habitual de oración negativa está pensando en secuencias como el niño no comía, que se ajustan exactamente a las condiciones apuntadas. Ahora bien, es fácil comprobar que oraciones como ningún niño comía, no se ajustan a esa definición, puesto que no contienen ningún adverbio. Parece, pues, que esta definición no es enteramente satisfactoria. Podremos revisarla brevemente diciendo que las oraciones negativas contienen un adverbio, o un pronombre, o un adjetivo indefinido negativo. Daré la impresión de que ahora hemos acertado y que prevemos todas las posibilidades. En realidad no es así, porque nos quedan fuera oraciones como ni vino ni llamó, que esta definición no abarca. Intentémoslo de nuevo. Serían oraciones negativas las que contienen un adverbio de negación, un indefinido negativo, o una conjunción negativa. Con lo que no parece que nos dejemos fuera ninguna posibilidad. Lamentablemente, tampoco esta definición es enteramente adecuada, porque ahora no tienen cabido oraciones como «En mi vida lo he visto», que también son negativas. Llegados a este punto, más de uno reaccionaría seguramente diciendo algo de este estilo. Muy bien, cortemos por lo sano. Digamos entonces que son oraciones negativas las que contienen alguna palabra negativa, o alguna expresión negativa. Ahora, se dirán, recogemos todas las posibilidades, puesto que con la fórmula palabra o expresión, no nos dejamos fuera ninguna posibilidad. Pero en realidad no podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra definición remendada. Podemos observar que esta opción caracteriza como oraciones negativas construcciones como «Mi amigo vivía no muy lejos de allí». Tal oración contiene una palabra negativa, pero nadie diría que es una oración negativa, ya que la palabra negativa no está en el lugar apropiado en el que implícitamente la esperaríamos. Podemos entonces añadir, seguramente, ya un poco nerviosos, alguna condición que diga que, si una oración negativa contiene un adverbio negativo, éste debe modificar al verbo principal. Con este añadido, damos cabida a «Mi amigo no vivía muy lejos de allí», y excluimos «Mi amigo vivía no muy lejos de allí». Pero si bien este último intento predice que «analizaremos como negativa la oración», «puedes no tener razón», también predice erróneamente que debemos dejar fuera «no puedes tener razón», ya que el adverbio «no» modifica ahora al verbo auxiliar «poder», no al principal «tener». El lector que haya seguido paso a paso el razonamiento anterior, sin desesperarse, se hará seguramente algunas preguntas fundamentales. ¿No hay algún error de fondo en esta táctica de ir remendando nuestra definición de oración negativa? Más aún, si una oración es una secuencia de palabras que relaciona un sujeto con un predicado, ¿no estamos usando oración en oración negativa de una forma un tanto desvirtuada? Ciertamente, una oración negativa no es simplemente, como hemos visto, una oración que contiene un sujeto, más un predicado, más alguna negación en algún sitio. Pero supongamos que hemos añadido todas las especificaciones que necesitábamos y logramos una definición aceptable de oración negativa. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa lista de añadidos y correcciones constituye una caracterización natural del concepto que perseguíamos en lugar de un conjunto de parches que intentaban remendar una estrategia equivocada? Muchos gramáticos actuales piensan que, en efecto, algo fallaba en la estrategia que seguíamos. El error está en insistir tanto en mejorar nuestra definición de oración negativa en lugar de dedicar ese esfuerzo a analizar el funcionamiento de la negación. Si optamos por esta segunda vía, mucho más natural, importará caracterizar apropiadamente las palabras negativas, su forma, su posición, su significado y sus relaciones mutuas. Más aún, importará establecer o postular generalizaciones que prevean cómo se combinan, cómo ejercen su influencia a distancia sobre otras palabras, como la ejerce, por ejemplo, no sobre ningún en no te vi ayer por ningún sitio, y qué significados se obtienen de esas combinaciones. También comprobaremos, si seguimos este segundo camino, que algunas alternancias típicas de las oraciones negativas, por ejemplo, no viene nunca, nunca viene, se dan también sin que exista oración, como en medidas no necesarias en absoluto, medidas en absoluto necesarias. Es decir, comprobaremos que las que parecían propiedades específicas de ciertas oraciones, lo son más bien de las estructuras negativas, sean o no oracionales. El hecho de designar a las oraciones propiedades que no les pertenecen exclusivamente, ha sido un riesgo frecuente en el análisis escolar, procedente a su vez de hábitos enrealizados en la tradición. Se solían caracterizar como oraciones comparativas, secuencias en las que la comparación no alcanza el límite oracional. Así, en un chico más alto que sus compañeros, tenemos una estructura comparativa, pero, ciertamente, no estamos ante ninguna oración. Se clasificaban a sí mismo como oraciones coordinadas, algunas en las que la coordinación afectaba solo al sujeto, o solo al predicado, o solo a algún componente de uno de ellos. Los ejemplos podrían multiplicarse en casi todos los tipos de oraciones que se suelen reconocer. Una analogía ilustrativa podría ser útil para describir el problema. Si nos preguntan si los picaportes son una parte de los edificios, diremos seguramente que no solo lo son en sentido estricto. Los picaportes son una parte de las puertas. Las puertas se integran en las habitaciones, las habitaciones en las plantas, y las plantas en los edificios. Pasar directamente del picaporte al edificio supone saltarse indebidamente algunas unidades intermedias. El cambio de estrategia que se favorece en la cintaxis formal contemporánea tiene particular interés. Existen, ciertamente, dos formas de empezar, pero una de ellas parece más recomendable que la otra. En lugar de empezar a estudiar los tipos de oraciones, empecemos por las clases de palabras. Comprobemos cómo se combinan en grupos pequeños, y luego en secuencias cada vez más complejas. Analicemos esas combinaciones y las formas en las que unas palabras influyen sobre otras, y luego tratemos de comprobar si esas relaciones se mantienen o no cuando analizamos palabras que pertenecen a clases distintas. En este libro, veremos que son muchas las ventajas de este proceso. Desde abajo hacia arriba, en lugar de desde arriba hacia abajo. El análisis gramatical. Como es natural, el objetivo fundamental que persigue el investigador no es otro que entender el sistema gramatical, entre las relaciones que las palabras establecen entre sí, dentro o fuera de las oraciones, y reducir estas unidades al mínimo para ganar a sí en capacidad explicativa. ¡Gracias!